Bueno, nuestros productos son chompas, tenemos cuatro tipos de chompas. Este de aquí es uno de nuestros tipos de chompas, es impermeable. La telita es de una tela importada, tela original. Los acabados son de primera, la confección la realizamos aquí en la provincia. Como usted la mira, tenemos en este otro tipo de chompa, este es la rompevientos. Este de aquí es impermeable. Tenemos también en la que es 100% impermeable por fuera y térmica por dentro. Para hombre, para mujer, para niños. Estamos ahorita con precios súper buenos por el lanzamiento de la marca. Estamos dejándoles el precio que entregamos a mayoristas. En nuestro punto de distribución aquí en Atacunga es multi-sport. Bueno, quisieramos que les comente por qué la marca de Iglu o el nombre. Bueno, el logotipo de Iglu viene por dos motivos. Una porque se refiere al Iglu de los polos. Es una chompa hecha para todo tipo de frío, le calienta. Incluso hasta las impermeables, las telas delgadas, la calienta. Y también es otra por Iglu que viene de Google, que tiene bastante conocimiento. Entonces, por eso le pusimos Iglu. ¿Qué tiempo van justamente con esta marca o con este tipo de fabricación? Apenas estamos dos años en el mercado. ¿Cómo ha ido? Con muy buena acogida de nuestros clientes. Especialmente quisieras saber el tema aquí en la provincia. ¿Cómo ha sido? Aquí en la provincia tenemos bastante acogida. La gente de aquí ya sabe de nuestra marca. Le gusta por la calidad y por la durabilidad de la chompa. ¿Cuestión a precios referentes, no sé, a otras marcas, a otros lugares? En precios no tenemos competencia porque estamos con precios súper buenos por lanzamiento. Ya dos años que desde que arrancamos no hemos subido nuestros precios. Nos han subido el precio de la tela, pero nosotros el precio de la chompa no lo hemos subido. ¿Qué decir finalmente a la ciudadanía? A todo el público en general que estamos para servirle. Que aquí en la provincia se hace productos de calidad. Productos de excelente calidad. Y que preferamos siempre lo de Ecuador.